Se entregó un tractor con una rastra de tiro excéntrico, que era algo que el intendente de aquí y todos los dirigentes de esta zona estaban queriendo para aumentar la superficie, no era para empezar. Acá la ICI estaba paralizada prácticamente la agricultura y se empezó a mover, empezaron a crecer, empezó a aumentar la superficie de maíz, fundamentalmente el algodón se achicó, pero creció el maíz y inmediatamente también los productores reaccionaron, hay una muy buena cuenca de productores de cerdo, hay buena ganadería, tenemos un proyecto granjero importante para esta zona y sobre todo también al igual que este corredor que es Piranés Sur y la ICI con la gente de Tatané llevando mucha verdura a Formosa y que entran al bolsón que entregamos todas las quincenas a las 15.000 familias que están en el plan de nutrir. Entonces, desde acá, desde una cancha de fútbol, disfrutando de todos los logros que se han tenido en las comunidades organizadas. ¿Cómo ves este regalo que le han hecho para la producción de acá? Sí, bastante bien, eso es lo que hace falta, pues. ¿Usted es productor? Bueno, nosotros, productor, sí. ¿Qué produce usted? Antes de plantar todo algo, vamos a grabar, yo no planto para nada. ¿Y ahora qué? Sí, ya estoy vacante, yo falta ajo, sí. ¿Tiene chacra, tiene...? Tengo chacra, tengo vaca, roja, sí. Todo, todo, todo tengo un poco, 94 años y medio. ¿94 años? Sí, señor, y medio. ¿Y sus hijos plantan, trabajan en la chacra o no? Sí, una docena más tengo. ¿Una docena? Sí, más o menos. ¿Trabajan en la chacra? Sí. ¿Trabajan en la chacra ellos también? Sí, todo está en la chacra, todos estamos bien.